Grupo Metrópolis informa Pues estamos por en tres semanas inauguramos lo que va a ser la estación de bomberos más pregona del área metropolitana nueva terminamos en tres semanas que tendrá un equipo pues muy sofisticado y superior al promedio de lo que tiene las demás estaciones tiene todo el equipo de vanguardia que hoy ofrece el mercado y en camiones tenemos cuatro camiones y otras tantas camionetas que auxilian y apoyan a los demás municipios cuando así lo requieren el departamento de bomberos siempre tiene necesidad por ello el municipio de San Nicolás de hace varios años asumió la responsabilidad de cubrir los gastos de bomberos en otras partes los bomberos sobreviven de la generosidad que empresas como Bimbos de hoy nos dan pero hacen volanteos y roteos y muchas cosas ante la ausencia de recursos San Nicolás entiendo que es el único municipio que asume por completo el costo de la operación, de la nómina, de las instalaciones porque son cosas que hemos entendido que son un servicio básico que se tiene que garantizar por parte de la administración ¿con cuantos elementos se han adoptado? más de 40, toda la edición de la administración civil son más de 40 y hay otros 20 y tantos voluntarios entonces hay más de 60 personas estaremos nosotros cada vez incentivando más la inclusión de voluntarios hay mucha gente que le gusta hacer por horas bomberos, por horas participar en labores de rescate la Cruz Roja está llena de ese tipo de voluntarios también entonces es importante ahora que tengamos la nueva extensión de bomberos que la llenemos de gente buena de Asia Cono o sin sueldo busquen cómo apoyar a la comunidad ¿como buen decido, qué otras cosas podrían colaborar las empresas que están aquí en San Nicolás? el programa de buen decido es el programa de los que suben los tratamientos que nosotros nos hemos adherido a ellos ellos son los que les podrán platicar ahorita cuál es la extensión y qué más se puede abaltar el apoyo que generalmente dan a los gobiernos San Nicolás es incluido en este programa de apoyo entre bomberos de un municipio y otro vecino si, nos ayudamos cuando Guadalupe, Apodaca, Escobedo requieren el apoyo de bomberos de San Nicolás siempre estamos ahí y el departamento de bomberos de Monterrey que son autónomos son una institución civil un compromiso pero nos apoyan cuando lo requerimos vemos que hay incidentes muy graves y han sido importantes en los cuales afortunadamente ninguno de ellos ya hemos tenido debido a la debida atención de oportuna tanto de presión civil como de seguridad pública y de tránsito no hemos tenido ningún incidente grave cuando yo era diputado local y federal hubo un acuerdo que está hoy trámites son en comisiones para que todo el departamento de bomberos en su conjunto pasara a ser vota estadio a mi juicio muy particular y de otros compañeros que lo votaron a favor y fuimos mayoría ya no puede estar superdictado el departamento de bomberos a buena voluntad de todos los que lo integra se tiene que tener un mínimo garantizado por el gobierno es tan necesario o más necesario o igual de necesario como policía y tránsito es un tema de protección civil fundamental es un servicio público debido a muerte entonces para nosotros en aquel momento era importante la reflexión sobre que el departamento de bomberos pasara a ser parte de las áreas de protección civil de la federación del estado y los municipios y que en la concurrencia de alcances de estatus y facultades hubiera siempre la colaboración del caso Alcalde ¿Ustedes también cuentan con esta problemática de llamadas falsas a bomberos a las corporaciones de exilio? Sí hay no son muchas pero sí se presentan no tenemos una cifra que sea alarmante pero sí sí se llegan a ¿El gobernador hablabas en que se decía ¿en que es un compromiso de la ley que se tomó ante estos hechos de la ley que se tomó obviamente que hay que sancionar a quien lo hagan el tema de solicitar el apoyo el auxilio de la fuerza pública de protección civil es un tema que no se puede jugar con él no se puede vacilar hay que darle la sensatez y la responsabilidad del caso o si hay que sancionar a quienes de manera negra y gente y responsables en llamadas que distan sus recursos que en algún momento se pueden destinar a una urgencia o irreal